So let me disarm you There's an army I'm fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos queridos amigos y buenas Estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno nos encontramos nuevamente aquí en Survival Doom Y bueno vamos a jugar un poquito de Skyward A ver que tal se nos da A ver si podemos ganar una partida aquí Vale nada más tenemos que esperar un poquito Se supone que esa nos mete a la partida automáticamente Pero no hay mucha gente O sea cuantas personas Somos tres Son tres personas Vale a ver vamos a salirnos O sea no se si hay muy poca gente en Skyward ahorita O que es lo que esta pasando Porque eh a ver Eh con el ag Vale aquí Skyward Hay cuatro personas Ah vale es que nos metimos en el lobby donde había cuatro personas Ahora si que si vamos a entrar a este Y bueno nada más tenemos esos dos este Esos dos como se llama Este kits desbloqueados Ahorita vamos a ver como podemos comprar uno Porque supongo que si debería de tener algo de dinero para poder comprar ¿Cuánto tenemos aquí? Bueno en puntos tenemos 33 puntos No tenemos muchos puntos Pero eh tampoco son poquitos Bueno si son poquitos eh Vale Vean esa gente que pide OPA Como De verdad que Que es molesto eh Que anden pidiendo OPA Cada rato Y luego más aquí eh Porque aquí casi siempre salen buenos cofres O sea Entonces no es como Para que salgan así Cofres muy Muy feas Que asco de cofre No La verdad siempre salen cofres Bastante Bastante buenos aquí Eh Nos llevamos esto Esto Y Ya no Esto no lo ponemos Esto por acá Esto en el 3 Y esto por acá Perfecto Y bueno vamos a ver que hay Todavía hay un cofrecito escondido por aquí arriba Y yo recuerdo que En Cubecraft Creo que es de este El mapa El de Cubecraft Entonces aquí había uno Vean Uf Genial Este No Este me sirve Bueno me sirve más este Este es prote Que ese es prote Y casco Por si acaso Si casco Vale Nos ponemos esto Nos ponemos esto Y bueno para no No andar de esa Eh Vale mal combinado Nos ponemos todo de De diamante Y bueno vamos a tirar A este tipo de aquí Eh 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 Ese tipo traía hacks Ese tipo traía hacks No 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 Uy Vale Eh Muere El otro tipo Eh Cambiamos esto por las Las chuletillas Acabamos de matar A dos personas Que al parecer Estaban haciendo team O Tenían pensado Hacer team Vamos a ver aquí Más chuletas Unos bloquecillos Esto por acá Perfecto Vale Vamos a la A la isla de al lado Que de hecho Están muy pegadas O sea Las que están Las que están A un costado Las que están En diagonal No Pero las que están A un ladito Si que están Muy pegadas Están demasiado Pegadas O sea Llegas con Cinco o diez bloques Están demasiado Pegadas Esas islas Vale Creo que aquí Había alguien No Creo que es en la isla De acá al lado A ver Si aquí está Uy Es un pequeño Stevie No trae nada No trae nada El pobrecillo Ni siquiera Había salido De su isla Vale Irrompibilidad Irrompibilidad Prote 1 Prote 1 Debería de haber Yunques Imagínense Si hubiera Yunques No sé si puedes hacer Yunques Creo que no Creo que no Pero si pudieras hacer Yunques Estaría bastante Bastante guapo Todo este Más flechas Nos llevamos esto Y más flechas Por si acaso Porque de hecho Ni siquiera estamos Ocupando el arco O sea Estamos Yendo más a A pvp Este De frente Que Que farmeando Este Con kills Con arco Entonces Demos velocidad 2 Está bastante bien Vamos a ir al centro A ver si no nos tira Alguien Quedan 3 Vamos Espero que me den Los bloques Para ir No Vieron eso Vieron eso Vieron eso Vieron eso Vieron eso Genial De donde viene De donde viene Ese flechazo A ver Estaba así Vale Vino de aquel lado Vino de aquel lado Este Detección Automática De insultos Eso está bastante guapo Eso lo deberían de poner En lc Porque Con los insultos Que avientan Cada Personita Vale Había una persona Con arco Entonces Vamos a ir De este lado Porque De este lado Me viene El arcazo Que casi me tira Alcancé a colocar Un bloque Que si no Para abajo Vale Vamos a venir Un segundo Para acá En lo que nos cambiamos Los bloques Vale Ya Perfecto Ahora si vamos a venir Por acá Quedan Tres jugadores Vale Oh Este tipo Este tipo Está todo lagueado O tryhacks What the fuck Que grito pegué Pero What the fuck Ese De donde salió O sea Ni siquiera Estaba cerca No estaba Ni siquiera Ni siquiera Nada cerca Wow Que asco Que asco Que asco Que me perdiéramos De un modo Tan Tan easy O sea Wow Este mapa Se ve genial Es un pulpo Está rodeando todo Y te lleva al set Está muy guapo Este mapa Está Está muy Muy guapo Este mapa Me gustó bastante Más por el hecho De que Está el pulpo Así como que Agarrando todos Los castillos Todo Porque Hay un mapa Que Están así Los castillos Pero Están separados Para llegar Tienes que llegar Con bloques Y en este Es como que Ya Ya lo Uy No tenemos arma No tenemos arma A ver si hay otro Otro cofre No Vale Necesitamos un Un Uy Excelente Alcanzamos a llegar De pura suerte Vale Nos ponemos esto Esto Y Rápidamente Vamos a colocarnos Aunque sea Esto No 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 Vale Es que no teníamos arma O sea Había agarrado una Una espada Pero no Me agarraron muy distraído Y si vieron se bloqueó No sé si sale en el video Pero se bloqueó Se me Me dio un bajón de FPS En cero Entonces no me No me dejó moverme Aunque llegaron bastante rápido Los compañeros A lo mejor Y también le salió Alguna Alguna Enderpearl Y por eso llegaron Muy rápido Estos Estas islas están muy pegadas Y muy descubiertas Si alguien que tenga un kit de arquero Este Aquí puede farmear kills Muy 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 rápidamente Pero extremadamente Rápidamente Porque No este ¿Es en serio? Bueno A ver si nos sale No No nos salió Tenemos que romper Con la mano Vean Aquí What the fuck No sé por qué se me Se me Se me laguea esto A ver Ahí alguien Víctor Un enderpearl Hacia el centro Si no estoy mal Vamos a romper Ah Pensé que era un cofre Y no era No era nada No era nada Entonces No tenemos muchas cosas De hecho Ni siquiera bloques Es como que tengamos muchos Vamos What No te deja colocar bloques En la En la arena de almas Vale Nos vamos a comer esto Y Vale No 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 Perfecto No quería que se cayera el tipo Todavía O sea No Como que no sospecho nada De eso Porque Quería Quería mantenerlo Aquí Uy Genial Tiene una Enderpearl Vale Vamos a ir No 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 What the fuck What the fuck Se quedó lagueado Se quedó lagueado El tipo No Es en serio Por el lag Ya hemos muerto dos veces No De hecho Una nada más La otra Nos mató Bueno no Porque Si como que se pasmó la pantalla Entonces No No sé si fue el lag mío Del servidor O de quien es el lag Pero Alguien tiene que tener la culpa De ese lag Y Obviamente Tenemos que quedar bien nosotros Entonces Nosotros no podemos ser los culpables De ese lag Ha sugerido jugar con salto normal Vale Aquí puedes cambiar también el salto O sea No sabía eso Como nunca me he comprado rango aquí Me han regalado rango Eso sí Nunca me he comprado uno Vale Un segundito Para que empiece la partida Vale Si no estoy mal Aquí Creo que había un cofre En esta o en el otro No estoy seguro A ver O es de este lado Yo recuerdo más o menos Que había un mapa En el que Quitabas uno de estos bloques Y había un cofre abajo Pero al parecer no Bueno Nomás nos dieron esto Bueno Refinamos esto Y bueno Ese tipo ya está viniendo Acá por nosotros Vale What the fuck El tipo está Está lagueadísimo Ese tipo Está lagueadísimo Nosotros Según yo no vamos tan lag Pero veo Estoy viendo que aquí abajo Me dice que Tenemos 171 de ping Vean de repente Suba 300 No sé por qué Detección automática De insultos Respeta a los jugadores ID Vale Como les digo Eso está muy guapo Esa consola de insultos Está muy muy guapa La verdad Eso estaría Perfecto Que lo pusieran En el servidor De mini ls Vale Aquí tienes que quitar Este bloque Rapidísimo Estaría bien Que fuera de tierra Para quitarlo más rápido De hecho Podríamos haber roto El cofre Y se rompe más rápido Que romper la La piedra Nos dan Nos dieron Entre comillas Cosas buenas Por la enderpearl Pero Pues si Si es algo mal Porque no tenemos Ninguna espada Entonces Según yo Por aquí había un cofre Pero Bueno No vamos a perder el tiempo Con Con si había o no había cofre ¿No? Vámonos al centro de una A ver Uy Uy Perfecto Creo que ya entró alguien Creo que ya entró alguien A ver Uf No No ha entrado nadie Al parecer Pero Seguimos sin A ver Esto No Este no nos da No Vale Ahí hay otro cofre Rápidamente Necesitamos una Es en serio Que no nos sale Ni una espada Bueno Ya tenemos otra enderpearl Tenemos esto Aquí hay otro Nada Poción Poción de velo Acá arriba Nada Cofres 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 OP Bueno Al parecer Los cofres OP Se escondieron Porque En ninguno Nos ha salido Un arma decente O sea Creen que Podemos hacer algo Con una espada De 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 piedra Acá arriba Que hay Acá Vale Aquí hay un cofre Es en serio O sea Ni siquiera una Una de iron Ya de perdiz O sea Que nos traigan Una espadita aquí De iron Toda guapa No 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 Puras de piedra Y acá arriba Ya no hay cofres A ver Vale Aquí hay una persona Vamos a intentar Matarla ¿No? ¿Dónde está esa persona Que estaba por aquí? Yo vi una persona Por aquí Lo malo es que No tenemos casco Por las orillas Creo que también Hay cofres No estoy seguro Entonces Vamos a A ver buscando Esa persona No subió Todavía quedan Diez jugadores Entonces quedamos Bastantes Pero No No ve ninguna persona Ah vale Aquí hay uno Vale Me está intentando Poner un Un cubo de lava Vale ya Murió el tipo ¿Eh? Pum Vale Eh El tipo El tipo El tipo va a morir El tipo tiene que morir Vamos Vamos para abajo Perfecto Acaba de morir Murió bastante fácil A decir verdad No traía un casquito Para nosotros No Uy aquí No no Vamos Uf Casi Casi nos mató Esa persona Risa Pensó 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 que nos había matado El tipo ¿Eh? Que gracioso Si no hubiera tenido Esa Esa Ender Pell Eh Seguro Seguro que muere ¿Eh? Seguro que muere Vale Es que Uf No sé si nos llega a ver Por acá Vale El tipo El tipo sigue subiendo A ver Si Si lo encontramos aquí A ver si no nos tira ¿Eh? Vale Nada más quedan seis personas Vale Ya desde aquí arriba Ya no Ya sin shifter Ya A ver El tipo andaba por aquí No sé por dónde Pero Andaba por acá A ver si podemos entrar A lo mejor entró él No lo veo ¿Eh? No lo veo No lo veo Sé que hay una personita Aquí adentro Pero esa es Otra persona Vale Vale Cae a la lava El tipo ¿Eh? No, no, no Vámonos 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 Uy Tapó el tipo aquí Tapó el tipo ahí Bueno Vámonos Porque no tenemos Este Bueno No vámonos Si no Hay que esperar aquí Un poquito Una Excelente 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 Este tipo Traía manzanitas Vale Y aquí Traemos una mejor espada Traía manzanitas Nos comemos esta manzanita Porque Ya no traemos Nada de De que nos regenerara Vida O sea Tenemos comida Pero no No nos funciona No nos sirve tanto ¿No? Uf Aquí abajo debe de haber Un tipo ¿No? A ver Según yo Todavía estaba un tipo Aquí abajo No sé si lo mató el otro A lo mejor Y lo mató el otro O a lo mejor Y lo bloqueó No tenemos un baldecillo De agua ¿No? No Entonces Vale Por aquí subí yo Quedan Quedan dos personas más Aparte de mí No sé dónde estén Vamos a buscarlas A ver si Si las podemos encontrar Y Bueno A ver Vamos a tirar esto Vale Acaba de morir uno Esto lo tiramos Nos ponemos esto Esto lo tiramos Perfecto A ver Esto Vale Nos llenamos Nos llenamos de bloques Aquí abajito Y yo creo que va a ser Más efectiva la lava Que el agua Por si acaso Entonces Nada más queda una persona Ojo con eso Que nada más queda una persona Vamos a comer Tenemos un casquito ¿No tenemos un casco mejor? Tenemos uno De cota de mayo Nada más No sé dónde está La otra persona Uf Ah Ah Piyuelín 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 Estabas aquí Uf 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 No Es en serio Es en serio Que nos mató con eso Y todavía pone GG El tipo Todavía pone GG Que asco De persona Estaba escondido Ahí como un ratón No puede ser posible Pero bueno amigos Esto ha sido todo Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Los No puede ser Gracias por ver el video.